¿Por qué tendrías que estudiar un posgrado? Aquí te doy algunas de las razones. Un posgrado abre nuestras disciplinas de origen. También abre conversaciones y puentes con otras disciplinas, personas, profesiones y sociedades civiles. Además de abrirte otras oportunidades laborales. Durante muchos años para realizar una carrera de posgrado había que viajar. De manera pionera y como parte de sus 40 años de historia, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales te acerca 12 carreras acreditadas nacionalmente por Coneau. Este año 5 carreras abren inscripción para una nueva corte. Podés inscribirte en el mes de marzo y en agosto. Especialización en Investigación Educativa. Especialización en Docencia Superior. Especialización en Estudios de Género y Políticas Públicas. Maestría en Estudios Literarios de Frontera. Y maestría en Estudios de Género y Políticas Públicas. Además hay dos carreras que tienen inscripciones de manera continua. Estas son el doctorado en Ciencias Sociales y también la maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales. Todos los años la Facultad de Humanidades ofrece un ciclo de 10 actividades de posgrado que se pueden tomar de manera independiente. Los cursos y los seminarios empiezan en el mes de abril. Los títulos, temas y docentes se pueden encontrar en la página web o también en las redes sociales de la Secretaría de Posgrado. Te alentamos a seguir estudiando y comprometerte con una de las carreras de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ese es siempre el mejor proyecto.